Mis queridos Dinosaur Hunters, ahora sí es la buena, las liquidaciones están increíbles. Espérate porque vas a ver dinosaurios en tan solo 100 pesos, así que prepárate que el video se viene bastante bueno. Estoy en el Walmart de Plateros, más o menos aquí por mi Squack, así que acompáñame que el video se viene bastante interesante. ¡Vamos! ¡Vamos! Dos semanas, veamos Epic Evolution en todos los Walmart y también Bodega Urrera. Y de momento solo está esta especie que es el Giganotosaurus, la verdad está muy bonito, es de 12 pulgadas pero con sonido y yo creo que vale la pena si estuviera más o menos en 350. Aquí está el Sinotiranus, aquí el único rugidor que me he encontrado. Estoy muy ansioso por saber el precio en el que va a estar este rugidor porque les mencioné que están en liquidación. Hay poco dinosaurio la verdad y vamos a ver qué más hay del otro lado de la tienda. Mis queridos Dinosaur Hunters, la hora de la verdad, vamos a ver en cuánto están los rugidores. ¡100 pesitos! Ahí está, las historias eran ciertas. ¡100 pesitos están los rugidores de 500 y cacho a solo 100 pesitos! Jurassic Rugido Salvaje, ahí está, tan solo 100 pesos para que te lances a tu Walmart a ver si todavía encuentras. Me encontré un Diablo Ceratops, vamos a ver si también, obviamente tiene que ser lo mismo. Ahí está, 100 pesitos los rugidores, mucho más baratos que las figuras normales y las de 12 pulgadas. ¡Wow! Esto es una locura. Ahí está el Scorpius Rex en tan solo 300 pesos. Vamos a ver también este en cuánto está el Tiranosaurio que se transforma en el Jeep. Estoy muy ansioso, yo creo que va a andar como por los 600, más o menos su precio es de 1000 a 1100. Vamos a ver. Y está en 400 pesos. ¡Qué ganga! La verdad es que para el tamaño del Tiranosaurio, para el tamaño del juguete es muy barato. Aquí de este lado tenemos al Scorpius Rex. Mira nada más. Está en 300 pesos. Se me hace un precio bastante, bastante accesible. Porque por lo regular anda de 700 a 900. Vamos a ver el precio. Y efectivamente está en 300 pesos. ¡Wow! Buen precio la verdad. Y de este lado unos chiquitines. No creo que estén en descuento. Porque estos han estado en descuento desde diciembre. Y pues ahorita no le vi ninguna marca. Vamos a ver. Ojalá estén en descuento. Porque estos sí valen mucho la pena también. Imagínate si un rugidor estuvo en 100 pesos. ¿En cuánto estarían estos en liquidación? Así que vamos a ver. Es la hora de la verdad. Están en 219. Y este de acá en 300. No están en descuento. Llegó la hora del signo Tiranus. Vamos a ver en cuánto anda este chiquitín. Bueno, ni tan chiquito. Ahí está el Indoraptor. Igual y está en descuento. Igual y no. Este más o menos su precio anda de los 500 a 650 más o menos. Vamos a ver de este lado. Ahí la aprietas. Y tiene la función de mover la colita y mover la cabeza. Bueno, por allá tenemos también la camioneta. Vamos a ver en cuánto está. Y bueno, vamos a ver el precio. Llegó la hora de la verdad. Me traje también el Indoraptor. Y está en 949 pesos. No tiene descuento. Vamos a ver el signo Tiranus. Vamos a ver qué tal. Aquí lo tenemos. Y está en tan solo 200 pesos el signo Tiranus. Vaya, qué ofertón. Si no lo tienes todavía, te conviene venir a tu Walmart más cercano y comprarte tu dinosaurio favorito. Mis queridos Dinosaur Hunters, vamos a comprobar el precio de la camioneta. La verdad estoy muy emocionado porque hay muchas cosas que valen la pena. Pero quiero que también me comentes por cuál figura te vas a lanzar. ¿Qué es lo que quieres en tu colección? Cómo no. Aquí vemos la camioneta que al apretarle se rompe el cofre. Ahí viene el Atrociraptor o Raptor, no sé qué es. Creo que Atrociraptor. Y también el Mercenario que ya es muy diferente a lo que hemos visto en otras líneas. Entonces ya viste que el signo Tiranus cuesta 200 pesos. Y estos chiquitines no sé en cuánto estén. Obviamente también vamos a ver el precio. A mí no me gustan, pero hay mucha banda que sí. Y te repito, el signo Tiranus 200 pesitos. Cómo no. Lo mismo que un chiquitín. Y vamos a ver la camioneta en cuánto está también. A mí me hacen falta algunos rugidores que obviamente vamos a ver cuántos hay aquí y cuántos me voy a llevar. Porque solo vi dos y me hacen falta como seis de Dino Trackers. Bueno, está el casco del Raptor, está las armas y la camioneta. Ok, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver en cuánto está la camioneta. ¡300 pesos! Dinosaur Hunters, 300 pesos. Último precio de liquidación. Lánzate por la tuya. Y aquí está el Giganotosaurus. Obviamente no va a tener descuento porque es nuevo. Pero pues vamos a hacer el intento a ver en cuánto está. Esos están en 100 pesos también, ya los chequé. Y los de 12 pulgadas normales están en tan solo 50 pesos. Pero bueno, este quiero saber si de casualidad se equivocaron por ahí. Y también este en 50. Bueno, es la hora de la verdad. Vamos a ver en cuánto está. ¡409 pesos! Olvídelo. Emisión fallida. No está en descuento. Ya estamos en la tienda de Mamá Lucha. No hay tantas figuras como quisiera. Y creo que no hay descuentos aquí. No sé cómo funciona la cadena de Walmart. Porque sabemos que Bodega Urrera pertenece a Walmart. Y bueno, aquí están los chiquitines. Ninguno tiene descuento. A menos de que el checador diga lo contrario, ¿no? Pero bueno, no hay especies. Bueno, hay especies diferentes a las que hemos estado viendo en los Walmart. Vemos el Atrociraptor verde. El Dilophosaurio blanco. Y creo que es todo lo que tenemos en cuanto a los chiquitines. Ahí está el Borealopelta. Está, les repito, el Atrociraptor verde. Aquí hay un Grogu con ojos de llévame. Pero bueno, no hay rugidores. No hay rugidores, repito. Vamos a ver en cuánto está este. Así que acompáñame para saber si de casualidad está en descuento. Aquí vemos también los de Epic Evolution. Y también hay rugidores. Bueno, no rugidores. Sino 12 pulgadas con sonido. Aquí hay otros cambiaformas. Como podemos ver, son más chiquitos que los que vimos en Walmart. Pero bueno, vamos a checar este precio. Ahí está el Tericinosaurus. Está el Indoraptor. Y creo que es todo lo que hay. Los únicos que tienen un precio chido, la neta, son los rugidores. Y esto es... Bueno, vamos a dar un recorrido también para ver qué más hay en descuento. Algunos Playmobil. Que la verdad hace mucho que no he comprado uno. Y bueno, vamos a ver el precio de este chiquitín. Ojalá esté en descuento. Ojalá tengan buen descuento. Para que te lances a tu bodega horrera más cercano. Recordemos que los de 12 pulgadas en Walmart. Estaban en 50 pesos. Pero bueno, vamos a ver si este tiene descuento. Yo no creo. La verdad es que es un arriesgue. Vamos a ir a ver si de casualidad. Llegan a tener descuento. Y bueno, ahí están las otras especies. Que te puedes encontrar. En tu bodega horrera más cercano. La verdad, llegué a este bodega horrera suplicando que hubiera rugidores. Pero no hay solo estos chiquitos. Obviamente, pues vamos a ver en cuánto están. Y también en cuánto está el Tericinosaurus. Bueno, aquí está el Indoraptor. Y les decía, el Tericinosaurus está en 400. El Indoraptor está en 900 igual. No pude grabar donde estaba la máquina. Porque había mucha gente. Pero bueno, todos están a su precio. O sea, de aquí arriba no hay ninguno en descuento. El único que está en descuento es el Tericinosaurus. Y vamos a ver ahora si estos dos están al mismo precio. Uno con el empaque de DinoTrackers. Y el otro de Epic Evolution. Vamos a ver si están al mismo precio. O si al menos el de DinoTrackers tiene alguna especie de descuento. Ok, 399.1. Y el siguiente, 399. Misión fallida, no encontramos descuentos. Pero bueno, lánzate a tu Walmart más cercano por tus rugidores. Que son los que tienen buen descuento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!